Esta vez te ofrezco siete millones de dólares. Siete. Si aceptas, aprovechamos que Gustavo está acá y firmamos una vez. Y tu madre y tú nos dejan en paz. Tú vas a ir donde Juan y le vas a decir que me entregue el dinero a mí. El problema, corazón, es que tú no puedes firmar nada. Estoy aquí y no me pienso ir. No por aquí. Ahora me queda clara por qué quieres que nos separemos lo antes posible. Quiero comunicarles a todos que me voy de esta casa. Ya no soporto estar bajo el mismo techo que tú, Juan. Tenemos que seguir unidos, como los cinco hermanos que somos. Yo quiero que se vaya. Pedro, no es el momento para hablar de una relación entre nosotros. Julieta no puede recibir un solo centavo de mi dinero. Eso quiere decir que no tengo ninguna esperanza contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? robando en el Gavilán. ¿Robando? Yo te aseguro que convenzo a Paula de que firme y me la llevo lejos de aquí. Y tú me entregas a mí el dinero. Tomador. ¿Qué pasa? No, nada. Quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿De qué? De lo que le hiciste a Efraín y a Eleuterio. Ya te fueron con el cuento. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreves a robarles? Para ti es fácil criticar y juzgarme, ¿no? ¿Y qué quieres? ¿Que te aplaudan por robar? No, no. No pretendo que me aplaudan. Pero para ti es imposible entenderme. Tú siempre lo has tenido todo, ¿no? ¿Y qué debo de entender? Que una vez es en nubla y no encuentra la salida. Eso. Mira, yo sé que tienes problemas. Pero robar no es la solución. Sí, ya lo sé. Y ya le pedí disculpas a Efraín. Solamente espero seguir trabajando el gavilán y no perder la confianza, que es lo que más me importa. Tomador, es la primera vez que lo haces. ¿Tanto te importa saber de mí? Claro que me importa. Pues no. No tengo un pasado muy bueno que digamos, Lucas. No es la primera vez que robo. Ya estuve en la cárcel. ¡No! ¡Sálvame! ¡Claro que soy yo! ¿Quién más iba a meterse así en plena noche en tu sillón? ¿Y qué estás haciendo aquí? Quise venir a hacerte un poco de compañía. Pues eso me gusta. Ah, sí. Ajá. Mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Ustedes tienen prohibido tener intimidad bajo este techo. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo estuviste preso, Amador? Dos años. ¿Por qué? Ya te lo dije por robo. ¿A quién le robaste? Trabajé dos meses en un lugar y no me quisieron pagar. Estaba tan enojado que agarré un par de cosas para compensar lo que me debían y me largué. Rosario me dijo que debes dinero. ¿A quién se lo debes? A unos tipos del pueblo. El problema es que no tengo un centavo. O les pago a ellos o le mando dinero a mi mamá, pero no puedo hacer las dos cosas. Y ya me amenazaron, Lucas. Le quieren hacer daño a... Le quieren hacer daño a mi mamá para obligarme a pagar lo que debo. ¿Y tú crees que le pueden hacer daño a tu mamá o solamente es para espantarte? Claro que sí, Lucas. Esa gente es capaz de hacer cualquier cosa por dos centavos. Yo no sé qué hacer. Yo te voy a prestar el dinero. Yo no quiero que le hagan daño a tu mamá. ¡Berta! ¡Berta, basta! ¡Basta! Yo soy una mujer casada. Déjeme en paz con mi esposo. Porque se tiene que meter en todo. Pues me meto porque sus padres me dieron instrucciones estrictas. ¿Ya, señorita? A ver. Alomita, esto nos va a traer más problemas. ¡Berta, déjenos en paz! ¡Váyase para su cuarto! Salga inmediatamente de ese sillón, señorita. ¡Ya, salga! ¡No! ¿Y cuántas veces quiere que le diga que yo no soy señorita? Yo soy señora y estoy con mi marido. Es que no ve. Retírese, que está interrumpiendo. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Su padre y su madre me dijeron que la vigilara. Y ustedes saben que no pueden estar juntos bajo el mismo techo. Lo saben. No me importa. ¿Qué es esto? ¡No, Dios mío! ¡Loca! ¡Ya, paren! ¡Paren! ¡Loca, loca! ¡Paren ahí! ¡Voy a gritar! ¡Voy a gritar! ¡Voy a gritar y voy a aspartar a toda la casa! ¡Paren ya! ¡Paren ya! Vete para tu habitación, ¿sí? Por favor, no le causemos más problemas a la familia. ¡Uy! Estoy cansada. ¡Dale! Por fin algo de cordura. ¡A ver! ¡Malditos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Lo voy a estar vigilando y tengo el sueño liviano. Acuéstese. Ya. Gracias. Ya. Ya me acosté. Tápese. ¿Qué haces, Pedro? ¿Se mueve? ¿Qué haces aquí? Vine a verte, hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te rompo algo o no? No, no, no. No. Hacen falta tus gritos en la casa. Quiero que regreses. No puedo, Gaspar. Sabes que... que no me siento bien viviendo con Juan. Ah, entiendo. Dos hermanos enamorados de la misma mujer. Debe ser muy difícil, ¿no? Sí. Oye, gracias por venir. Tengo mucho hambre. ¿Y tú? Tengo el espinazo pegado de la espalda. ¿Vamos a comer algo? Vamos, vamos. Vamos. Para que amarre. Seguimos charlando. ¿Sí? Oye. Gracias por venir. Me alegro de que no estés enojado conmigo. Eres mi hermano más cercano. Sabes que te quiero mucho. Yo también, Gaspar. Gustavo, buenos días. Buenos días. Siéntate, por favor. Ya viene Modesto. Gracias. ¿Quieres que te sirva un cafecito mientras tanto? Por favor, sí. ¿Cómo va todo? No, ahí regular. ¿Regular? ¿Y eso por qué? Porque tu hermano Juan me puso una tarea muy difícil. Tengo que lograr que Julieta renuncie a los beneficios de haberse casado sin separación de bienes. Ay, Dios mío. Me impresiona lo mucho que ha cambiado mi hermano. No corresponde al hombre correcto que dices, ¿eh? A lo mejor está dolido con ella. Gustavo, me gustaría... me gustaría saber cómo podría lograr algo yo. ¿Lograr qué? Quiero que Juan deje de ser el administrador de la hacienda. Ya no quiero que siga mandando y tomando decisiones. ¿Qué propones, José? Quiero que la hacienda quede en mis manos. Telemundo presenta... Telemundo presenta... Me cuesta tan caro quererte... No es suficiente lo que tengo... Si así te doy la misma vida... Tiene que ser lo que tú digas... Me cuesta tan caro quererte... Te he sido fiel hasta la muerte... Si no he llegado a desearte... Es que no hay fuego suficiente... Me cuesta tan caro quererte... Pero que tú seas el administrador de la arboleda... Es una decisión que tienen que tomar todos los hermanos en conjunto. No, 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 no. Discúlpame, Gustavo, pero no. No todos. La mayoría. Voy a tratar de convencer a los que pueda. Pero tengo una duda. ¿Por qué te surgió este interés de un momento a otro? Porque antes no lo tenías. Bueno, es que siempre he pensado que es algo que tengo que hacer yo. ¿Entiendes? Pero no te va a resultar fácil conseguirlo... Porque Juan lo hace bien. Lo hace bien. Sí. Pero yo lo hago mejor. Pero es que no me imagino a Juan haciendo otra cosa... Que no sea administrando la hacienda. Mi hermano está muy, muy complicado en estos momentos. Juan es un tipo que no trabaja bien... Con tantos problemas en la cabeza. Y no me cabe duda que en cualquier momento va a colapsar. Y cuando eso suceda, tú vas a estar ahí para reemplazarlo, ¿cierto? Digamos que sí. Lucas. Hola, Rosario. Pasa. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? No, quería contarte que hablé con Amador. Y yo voy a prestarle el dinero para que pague su deuda. De verdad, me alegra mucho. Aunque estoy algo confundido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siéntate. Porque Amador me contó algo que me dejó muy preocupado. Ay, no. No, malas noticias no. Leí mi horóscopo y salió perfecto. Para ti tal vez no, pero para otras personas sí. Amador estuvo en la cárcel. ¿Qué? ¿Y por qué? Estuvo preso por haber robado. Modesto dijo que querías verme. Siéntate, por favor. No te voy a quitar mucho tiempo. Qué bueno. Tengo muchas cosas que hacer. Mira, precisamente eso quería platicarte. Johnny se va a encargar de los animales a partir de ahora en lo que llega el nuevo veterinario. ¿Qué estás diciendo? Que estás despedida, Julieta. Que no quiero que trabajes más en esta hacienda. Amador te lo dijo. ¿Él mismo te dijo que estuvo preso, Lucas? Sí. ¿Y por qué? ¿Te dio detalles? Bueno, le robó a una persona porque no le pagó por un trabajo. Me cuesta mucho trabajo creer que Amador haya estado preso. ¿Sabes qué creo, Lucas? Que lo hizo en el fondo porque estaba desesperada. ¿Lo estás justificando? Lo estoy tratando de entender. Pues yo no entiendo nada. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Lo vas a alejar? Puede ser lo justo, ¿no crees? Lo justo es que... Lucas, lo justo sería que te acercaras a él, que trataras de entenderlo, de hablar. Bueno, por eso le presté el dinero. Es lo mínimo que puedo hacer por él. Es un gran paso. Pero la verdad no es suficiente. ¿Por qué de repente te importa tanto Amador? ¿Hay algo entre tú y él? No. Solo somos amigos. ¿Nada más? Sí, ¿por qué? Porque yo he pensado últimamente en ti. Pues no parece, Lucas. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué no me escribes? ¿No me llamas? ¿Por qué terminamos? Bueno, pero por eso estoy aquí, porque... quiero estar más tiempo contigo. Quiero que estemos juntos. Pues yo no sé, Lucas. Yo... Yo tengo que pensarlo. Rosario, yo te extraño. Yo te quiero. Lucas, yo... estoy pensando diferente. La verdad creo que lo mejor es que estemos así. Que sigamos siendo amigos. Amigos. No quiero dejar mi trabajo en esta hacienda, Juan. ¿Por qué lo haces? ¿No puedes separar lo laboral de lo personal? Tienes que entender que no nos hace bien vernos todos los días. Además, yo soy el administrador de esta hacienda. Tú eres una empleada más. Yo tengo todo el derecho del mundo a despedirte. Ahora me tratas como una empleada más. Gustavo se va a encargar de todo. No. Él te va a pagar la indemnización que te corresponde. No, no lo puedo creer. Tú no tienes derecho a hablarme así, Juan. Y no puedo creer que pienses que esto solamente se trata de dinero. Yo amo mi trabajo. Y amo a los animales de la arboleda. Tú no puedes despedirme así como así. Johnny se va a encargar de los animales mientras llega el nuevo veterinario. Johnny no es un veterinario. Johnny creció aquí. Él conoce el oficio. No puedo creer. ¿Está tu manera de vengarte de mí por estar cerca de Pedro? Yo tengo nada más que decir. Te puedes retirar. Juan, qué tarde me di cuenta. Pero tu hermano es mucho más hombre que tú. ¿Viniendo de ti? Veniendo de ti. Por lo menos hombre, mírame a la cara. No puedo creer que me hayas sentido culpable por todo lo que ha pasado. Pero de verdad, te mereces todo lo que está pasando y mucho más, Juan del Monte. El pan está calientito, mamá. Recién salido del horno. Paula, tengo que hablar muy seriamente contigo. ¿Ah, sí? Dime. Uy. ¿Y esa cara? Quiero que aceptes la oferta que te hizo Juan del Monte. ¿Sí o sí? Ay, por lo que veo estás muy bien enterada. Sí, lo estoy. Bueno, pues como sabrás, no pienso aceptarla. ¿Ah, y piensas perderlo todo? No, 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 todo lo contrario. Pienso quedarme con mucho más de lo que me están ofreciendo. Es que hay algo que si Juan se llegara a enterar, podrías perderlo todo. ¿De qué hablas, mamá? Ay, Paulita, yo te mentí. Tú no eres hija de Emilio del Monte. Me cuesta tan caro quererte. ¿Qué dijiste? Te estás diciendo, mamá. ¡Me estás mintiendo! No, hija. ¡No, sí, me estás mintiendo! Yo lo hice para asegurar tu futuro. ¿Qué? No, mamá. ¿Y las pruebas de ADN? Hijita, todo tiene su precio en este mundo. Un momento, mamá. Me estás mintiendo. Si Emilio del Monte no es mi padre. Entonces, ¿quién es? Yo te lo voy a decir, pero cuando estemos lejos... No, señora. Tú no me puedes hacer esto a mí. Me vas a decir ahora mismo quién es mi padre. ¿Qué te pasa? ¿Me lloras? No soporto a Juan. ¿Qué fue lo que te hizo? Me echó, Pedro. Me echó de mi trabajo. Tú no puedes creer. Dijo que iba a contratar a otro veterinario. Pero no puede echarte así como así. Lo hizo y lo hizo porque se está vengando. ¿De qué? ¿No te das cuenta que no soporta vernos juntos? Pero si fue él quien te engañó incluso antes del matrimonio. No tiene sentido. Yo no sé qué hacer. Me siento impotente. Pedro, tú sabes que yo no puedo vivir sin mis animales y mi trabajo acá. Tranquila. ¿Ok? Yo te voy a ayudar en esto. ¿Cómo me vas a ayudar? Tú no vas a poder hacer nada. Claro que sí. Mira, voy a hablar con mis hermanos y te van a devolver el trabajo. Te lo prometo. Eso va a ser así. Créeme, hija. El nombre de tu padre es lo que menos importa en este momento. No, no. Para mí sí es importante, mamá. Hijita, yo lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? Ajá. Estás loca. ¡Estás completamente loca! Yo lo único que quiero es que cobres ese dinero y nos vayamos de aquí. Jugaste con mis sentimientos, mamá. Me hiciste creer que tenía una familia. Ay, Paulita, a mí se me rompe el alma con lo que te voy a decir, pero es que ellos nunca te van a considerar de la familia. Ellos son unos brutos, egoístas. Tú lo sabes mejor que yo. Ellos están en contra tuya desde que llegaste. Sí, pero eso no te justifica que me hayas mentido. ¡Nada lo justifica! Ay, hijita, el dinero que vas a recibir lo justifica todo. ¡No! ¿Cómo me puedes decir algo así? ¿Y si lo piensas un poco? No voy a pensar nada. Y escúchame muy bien, mamá. Voy a investigar si lo que me estás diciendo es verdad. Paulita... ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo que está pasando es muy grave, Gustavo. Mi mamá me acaba de decir que no soy hija de Milo del Monte. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí, sí, y no sé si creerle. Tú eres la única persona que me puede decir la verdad. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque tú mandaste a hacer las pruebas de ADN y porque tú eres la única persona que puede decir si son falsas o no. Te juro que son total y absolutamente verdaderas. Gustavo, ¿estás seguro? Sí, y no entiendo por qué tu mamá te dijo eso. ¿Entonces si soy hija de Milo del Monte? ¡Claro que sí! ¿De veras? Por favor, Paula, yo soy un hombre serio. Jamás jugaría con algo así. No te repito, no entiendo por qué tu mamá te dijo eso. No, pues yo tampoco. De pronto es una manera de presionarte para que aceptes la propuesta que te hizo Juan. Es que no puedo creer que mi mamá diga algo tan terrible solo por eso. Tú conoces a tu mamá. Gustavo, de todas maneras quiero repetir las pruebas de ADN. No, no, por favor, Paula, no lo hagas. Los hermanos del Monte podrían sospechar, podrían dudar y eso lo retrasaría todo. Pasarían muchos años antes de que pudieras cobrar la parte de tu herencia. No importa que así se haga. Paula, créeme, esas pruebas de ADN son verdaderas. Si no lo fueran, yo terminaría en la cárcel y créeme, por cuestiones éticas y convicciones profundas jamás haría algo semejante. Desde que hicimos estos cambios el negocio va toda marcha. Tu primo tenía razón. Nunca habíamos vendido tanto como el fin de semana pasó. Bueno, usted es el dueño del negocio y sabe lo que le conviene y lo que no. Pero yo venía a hablarle de otra cosa. ¿De qué cosa? Le tengo noticias de mi mamá. ¿Necesita algo tu mamá? Dinero, me imagino. Como están las cosas de pronto le podría... no es de dinero. ¿Entonces? Ella nunca ha podido olvidarse de usted. Yo creo que todavía lo quiere. ¿Te dijo algo? Hay que tomarse las cosas con calma. No podemos olvidar que ella está muy herida por todo lo que pasó. No, herido estoy yo. Ella fue quien me engañó. Yo no. No te imaginas cómo me sentí al saber que la persona que más amaba me traicionaba. Era tan... tan humillante, tan duro, tal... Me imagino. Pero al tiempo puedes avisar las cosas, ¿no? No sé, amor. Y el que te la hace una vez te la vuelve a hacer. Si se lo permites, claro. No creo que las cosas tengan que ser así. Además, no sé por qué siento que esta vez todo se puede arreglar. No te hagas ilusiones, amor. Tu mamá no es una mujer fácil. La vida la ha hecho cambiar, papá. ¿Y sabes una cosa? Yo sería la hija más feliz del mundo si ustedes dos volvieran a estar juntos. ¿Por qué me haces daño, mamá? ¿Estás enloqueciendo o qué? ¿De qué me estás hablando, Paula? ¿Tú crees que para mí es fácil escucharte decir que el hombre que creí siempre mi padre no lo es? ¿Por qué te gusta jugar con mis sentimientos? No sé, yo no estoy jugando, es la verdad. No, no es la verdad, estás mintiendo. ¿Y qué te hace pensar que te estoy mintiendo, Paula? Porque acabo de hablar con Gustavo y me dijo que las pruebas de ADN son verdaderas. No entiendo cómo pudiste jugar con algo tan grave, mamá. Sí, tienes razón, Paula. No debí haberte mentido, por favor, perdóname. Pues no. No, no te voy a perdonar. Porque lo que hiciste es terrible, mamá. ¿Cómo te atreves a jugar con los sentimientos de las personas y más con los de tu propia hija? Ay, hijita, es que me muero de la ira de ver cómo te tratan de mal esos hermanos. Pues sí, pero eso no te justifica decirme que no era hija de Emilio del Monte. A eso vinimos aquí, mamá. Nosotros vinimos aquí por una compensación económica, hija, que no se te olvide. Por eso sería bueno que aceptes la oferta de Juan. Pues no. Es mucho dinero. No, no la voy a aceptar. Y te exijo que no vuelvas a mencionar lo del dinero. Está bien, hijita, yo hago lo que tú quieras. Pero, por favor, no te ilusiones. Yo quiero que me comprendas. No es fácil ser madre soltera, hija. Tú eres todo lo que yo tengo. Lo único que tengo, hija. Escúchame muy bien, mamá. No es tan fácil que yo te perdone lo que me hiciste. Ay, patrón, ¿eso quiere decir que yo me voy a encargar de todo lo que hacía la señorita Julieta? Sí, pero solo mientras llega el nuevo veterinario. Ay, es que la señorita Julieta... No, ella ya no va a trabajar más aquí. Mira, Johnny, te estoy entregando un trabajo de muchísima responsabilidad. Quiero que lo hagas bien y no cometas ningún error, ¿de acuerdo? Sí, sí, patrón. Eso lo sé y te lo agradezco. Y créeme, patrón, que yo no te voy a defraudar. Bueno, órganse. A trabajar. Hay que vacunar a los terreros. Sí, señor. Hola, Juan. ¿Usted qué hace aquí? Ay, cambia esa cara. Ahora no tienes por qué estar siempre tan serio y amargado. ¿Qué quieres, señora? Te tengo estupendas noticias. ¿De veras? Ajá. Yo creo que Paula va a aceptar tu oferta. ¿Y cómo hizo para convencerla? Bueno, todavía no la he convencido, pero algo me dice que lo está pensando. Así es que tú prepara los papeles, Juan, nos das el dinero y no nos vuelves a ver nunca más. ¿Qué pasó, Juan? ¿Te duele saber que no volverás a ver nunca más a Paula? ya voy. ¿Qué? ¿Qué? Eleuterio, ¿qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Eh, claro, adelante. Te traje gérperas. Son tus preferidas, ¿no? Sí, veo que aún lo recuerdas. Siempre has tenido buena memoria, ¿no? Sí, de hecho, es uno de mis defectos. Tengo tan buena memoria que siempre me acuerdo todo el mal que me han hecho. ¿Viniste a pelear? No. No. Entonces, ¿por qué siempre insistes en recordarme lo malo que he hecho? Ya no lo puedo cambiar. Yo sé, Inés. Perdóname. Está bien. Yo sé que no me he portado muy bien últimamente, pero... Gracias. Eh, sigue, sigue. Me supongo que es difícil recuperar el tiempo, ¿no? ¿Qué? Inés, para mí esto no es fácil. Yo hago lo mejor que puedo, pero... mejor me voy. No, no, no te vayas. ¿Qué tal si tomamos una taza de té? Es que tengo cosas que hacer, Inés. Pero no nos demoramos nada. Eh, realmente es que yo siempre he estado esperando un detalle como este y... realmente lo valoro. ¿De veras? De veras. Sigue, siéntate. Ya voy con el té. Ponte cómodo. No lo puede ser. Pero me alegro por ti, mi amor. Obvio, me encanta. Pero me da mucha rabia por mi hermana. ¿Cómo que sin trabajo? Sí, Palomita, yo lo sé, pero pues yo no tuve la culpa. Don Juan fue el que decidió echarla. Sí, pero me parece muy mal. Mi hermana es la mejor veterinaria que hay. Y eso también lo sé yo. Pero no sabes cómo me cae de bien que don Juan me haya puesto la responsabilidad de cuidar los animales. Qué bueno. Y supongo que te subirán el sueldo. No, no creo. Claro que sí, mi amor. Te van a subir el sueldo y por fin vamos a poder tener nuestra casa con piscina. ¿Con suelo piscina? Por favor, en este pueblo nadie tiene una casa con piscina. Y si hubieran casas con piscina, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para pagarla? Vas al banco y pides un crédito. ¿Un crédito a mí? Sí, y además vas con Juan y le exiges un aumento de sueldo. Consuelo, Consuelo, esto simplemente es una ayudadita que yo le estoy dando a los del monte. Pero míralo por el lado bueno. Estamos ganando puntos con ellos. ¿Puntos? Por favor, con puntos no se compran ni casas ni piscinas. Palomita, ya, por favor, ya, ¿sí? Yo estoy seguro que dentro de muy poco tiempo voy a tener dinero. No te preocupes por eso. Porque, porque mejor no aprovechamos que estamos solitos y celebramos como debes. Pero prométeme que vas a pedir un aumento de sueldo. Sí, sí, sí. El doble, por lo menos. El doble, el doble. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Estoy hablando con mi esposa. ¿Hablando? Esa no es manera de hablar, joven. Usted está ir respetando las reglas de esta casa. Así que salga inmediatamente de aquí. Berta, Berta, me cansé. Déjenos en paz. Váyase. Señorita, lamento si yo a usted le caigo mal. Yo sigo las reglas de esta casa y mi deber es velar por el buen funcionamiento de esta. Consuelo, no discutas con esta señora. Tiene toda la razón. A ver. Ya me voy. Sí. Hablamos más tarde. Ya. Cuídese muy bien, señora. Porque si la llego a encontrar en algo raro, la voy a pulverizar yo. No va a encontrar absolutamente nada, señorita Consuelo. Soy casi perfecta. Ay. Ay. José. ¿Eh? ¿Has visto a Juan? Necesito hablar con él. No, no lo he visto. Supise que despidió a Julieta. No, no lo sabía. Acabo de enterar. Por supuesto, lo hizo sin consultarlo con nadie. Bueno, me parece lo más lógico. Si ellos ya no están juntos, ella no tendría por qué seguir trabajando aquí. ¿Estás contenta? La verdad, sí. Cobraste lo que querías, ¿no? Yo no tuve absolutamente nada que ver. Fue una decisión que tomó Juan solo. ¿Todavía mantienes la esperanza de estar con Juan? Mira, José, a mí lo único que me interesa es lo que me corresponde de todo esto. Sí. Empezando por esta casa, ¿no? Claro. Empezando por esta casa. Porque me la dejó mi padre, esa fue su última voluntad. Y ustedes deberían cumplirla. ¿O qué? ¿Me vas a amenazar a mí? Vas a sacar tu enojo conmigo. ¿A ti y a quien se me ponga enfrente? Sea quien sea, no me interesa. ¿Te has puesto a pensar lo que va a pasar cuando salga la posesión efectiva y tú y tu madre nos saquen de esta casa? ¿Vas a ser feliz viviendo sola con tu madre aquí? Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. De aquí a que salga la posesión efectiva pueden pasar muchas cosas. Muchas. Pégalo. Sofía, por Dios, ¿cómo se te ocurrió decirle a Paula que no era hija de Emilio? Ay, ya déjame, yo sé lo que hago. No, no, tú no sabes lo que haces porque eres impulsiva y no piensas. Paula vino a hablar conmigo, estaba muy disgustada y muy triste. Quiero que Paula acepte la oferta que le hizo Juan. Quiero que nos vayamos de aquí ahora mismo. Esto es increíble. Lo que hiciste fue terrible. Ella está muy mal. ¿Cómo pretendes que ella se sienta segura de sí misma? Ay, ya no quiero escuchar más sermones. Lo hice por ella y punto. ¿No crees, idiota? Tú no lo hiciste por ella. Bueno, también lo hice por mí, aunque no me parece tan grave porque yo también merezco una parte de ese dinero. Total, ella está aquí por mí, ¿no? Pues no sé si Paula piense lo mismo. De pronto se pone muy brava contigo y decide alejarse de ti definitivamente. No digas eso ni en broma. Yo dudo mucho que mi hija me abandone. Solo espero que haya creído todo lo que le dije. ¿Lo creyó todo? Esperemos que sí porque sería muy grave que ella le diera por repetir las pruebas de ADN. No las va a repetir. Confía en mí cuando te he fallado. Trata de ser breve. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, lo primero que quería decirte es que me alegra mucho que hayas despedido a Julieta. Eso no es asunto tuyo. No, pero de todas maneras me alegra que te liberes de ella. ¿Eso era todo? No, también quería decirte que estoy pensando en tu oferta. ¿En serio? Sí, solo necesito unos días para darte una respuesta definitiva. Bueno, si es así, quisiera que fuera antes de la posesión efectiva. ¿Tanto horror te produce irte de la casa? Sí, Paula, no quiero hacerlo. Esa casa significa mucho para nosotros. ¿Por eso me echaste de ahí? ¿Qué quieres? Tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué propuesta? Podríamos llegar a un acuerdo, Juan, que viviéramos todos por un tiempo en la casa y pasado ese tiempo tú me pagas lo que me ofreciste, yo renuncio a todo y me voy. ¿Qué sentido tiene hacer algo así? Que yo tendría por un tiempo la familia que siempre quise y tú pasando ese tiempo te liberarías de mí y todos contentos. Piénsalo. Gracias por ayudarme, Amador. Extraño mucho este lugar. Bueno, no le quiero decir que quiero volver a trabajar en la arboleda, estoy bien en el bar. Cuida tu trabajo. Sí, eso lo tengo claro. Oiga, señor, muchas gracias por el dinero que me prestó. Apenas pude hacerlo devuelvo. Y mi mamá le manda saludos, que gracias. ¿Le dijiste que te presté el dinero? Claro que tiene de malo. Amador, no quiero que me vincules con esa señora. Si lo hice fue porque Rosario me lo pidió. Perdone, no quería molestarlo, señor. Permiso. Juan, debiste habernos consultado antes de despedir a Julieta. Las decisiones importantes siempre las hemos tomado en conjunto. Me parece muy peligroso que hayas puesto a Johnny en su reemplazo, hermano. A ver, a ver, un momento. Yo puedo tomar ciertas decisiones sin tener que consultarlas con todo el mundo. Bueno, pero te puedes equivocar. Claro, pero resulta que ahora me estoy separando de mi esposa. yo no puedo trabajar con ella. Pero claro. Lo mejor es borrarla del mapa ya. Es increíble, Juan. Pedro, ¿ya? Yo no quiero que esto termine en pelea. Mira, la que debería de irse es Paula. Ella es la causante de todo esto, ¿no, Julieta? A ver, a ver, escuchen un momento. Referente a Paula, tienen que entender, le hice una nueva oferta, siete millones de dólares. Incluso estoy pensando en subirle un poco más la oferta. ¿Y qué dijo ella? Obviamente puso condiciones, pero yo no voy a negociar. Le voy a dar unos días para que lo piense. Hermanos, yo estoy casi seguro que esta vez iba a aceptar. Gracias. ¿Vienes a hablar conmigo de la indemnización? No, no he revisado ese asunto todavía, pero me gustaría hablar con tu abogado para negociar con él el acuerdo económico del divorcio. ¿Con qué cara Juan se atreve a pedirme eso? Julieta, Juan no te va a dar la mitad de sus bienes, olvídalo. Juan ha cambiado demasiado. De verdad, parece otra persona. Relájate, mira, siéntate y te doy un consejo como amigo. Está bien, como quieras. Mira, yo te sugiero que contrates un abogado. Así te evitarías tener que hablar conmigo y con Juan sobre estos asuntos tan incómodos. Gracias, Gustavo. Por supuesto que lo voy a hacer, pero no para llegar a ningún acuerdo porque no pienso renunciar a nada. Yo ya hablé con Juan de eso y me voy a mantener ahí. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo te fue con tu maquillaje? Muy bien. Vendí todo. ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! Voy a tener que hacer otro pedido. ¡Ay, qué bien! ¿Y esas flores tan lindas? Las trajo tu papá. ¿De verdad? Ay, no, mamá. Ven. Por favor, siéntate y cuéntame todo. ¿Qué te cuento? Que por lo visto tu papá quiere que nos llevemos mejor. Y ya, eso es todo. Estoy segura que mi papá todavía te quiere y tú también a él. Lupe, yo me conformo con que él ya no me vea como el monstruo feroz. Con eso estoy feliz. Tienes que tener paciencia y vas a ver que todo va a salir bien. Jovencita, yo no quiero que te hagas falsas ilusiones, ¿entendido? ¿Y falsas por qué? Si mi sueño es verlos juntos de nuevo. Lupe, las cosas no son tan fáciles como parecen. ¿Por qué no? ¿Hay algo que no me hayas dicho? No, 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 no. No, no es eso. No, para nada. Lindas, ¿no? Sí. Todo tiene solución, mamá. Es el colmo lo que está haciendo Julieta. El colmo. Yo te advertí que no te casaras con ella sin un acuerdo prenupcial, pero no quisiste hacerme caso. Mira, ahora no me sirve de nada que me digas eso. Yo quiero soluciones. Tiene que haber una forma legal de solucionar esto sin que se pierda tanto patrimonio. No lo veo tan fácil. ¿Qué te pasa, eh? Te estoy pagando mucho dinero. Haz tu esfuerzo. Sí, pero una mujer dolida es capaz de hacer cualquier cosa. Este no es el caso, caray. Tu situación es muy complicada. Tienes que llegar a un acuerdo con ella, un acuerdo de dinero, fijar una ficha. Esa mujer lo que quiere es dinero. ¿Tú lo crees? Yo no lo veo tan fácil. No, yo sí lo creo. No pienso darle un centavo de mi dinero a nadie, menos una mujer que no se lo merece. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, sin novedad. Pensé que ya no ibas a trabajar en la hacienda, como te fuiste de la casa. José, esto es lo que me gusta hacer y voy a seguir haciéndolo. ¿Hablaste con Juan? Me da lo mismo lo que piense. Hermano, te quería hacer una pregunta. Ajá. ¿Estás de acuerdo con la forma en la que Juan lleva las riendas de la hacienda? Por supuesto que no. Entonces tendrías que manifestarte. ¿Y te parece poco lo que estoy haciendo? Pues no ha sido suficiente. Juan, ¿en qué más podemos hacer? Votar, hermano. Decidir por mayoría si creemos que Juan siga manejando la hacienda. ¡Gracias!